Desde el mes de enero pasado, los tres centros de transfusión de sangre de Castilla-La Mancha han recibido cerca de 42.900 donaciones y siguen funcionando durante los meses de verano en los puntos fijos de extracción, como el Hospital General de Alcázar de San Juan. Más de 13.900 extracciones se realizaron en los puntos fijos hospitalarios, mientras el resto, 28.800, proceden de campañas realizadas por diferentes pueblos de la región. En estos siete primeros meses del año, ha habido 4.836 nuevos donantes que realizaron este año su primera donación. Según la coordinadora de la Red de Hemodonación, Hemoterapia y Hemovigilancia, la doctora Elena Madrigal, los donantes de Castilla-La Mancha suelen ser fieles y realizan sus aportaciones de forma periódica y regular, lo que equivale a un buen abastecimiento de los hospitales y un mejor control de la seguridad en las transfusiones. También recuerda que durante el verano es importante garantizar las reservas de los componentes sanguíneos en los hospitales, ya que en estos meses se producen muchos desplazamientos por vacaciones y es normal que se incremente el número de accidentes. En estos momentos, los 14 hospitales de la comunidad autónoma tienen cubiertas sus necesidades de componentes sanguíneos, pero eso no significa que sobren donaciones. Además de las donaciones normales, en lo que va de año se han realizado más de 1.300 plasmoféresis, donaciones sólo de plasma sanguíneo, y cerca de 400 plaquetoféresis, donación exclusiva de plaquetas, mediante la introducción de nuevas técnicas. De una donación de sangre se obtienen concentraciones de hematíes y plasma y con cinco donaciones se consigue un pol de plaquetas, es decir, una mezcla de plaquetas de la que se obtiene una dosis suficiente para garantizar la eficacia en el tratamiento de hemorragias.